¿Qué es un llamado a los legisladores? Ya ustedes conocen que hemos venido trabajando, algunas modificaciones que están pendientes en algunas de las leyes que ya se trabajaron, en la anticorrupción, en la de participación ciudadana y seguir fortaleciendo los trabajos. Un tema muy importante es el que nosotros estaremos buscando, es el tema de buscar el Consejo Fiscal Independiente para nuestro Estado, precisamente que ayude y por el Ejecutivo lo hemos platicado también, a ellos lo ven con buenos ojos. Es decir, que la política fiscal, la plenaria, no dependa de quien esté en turno, no dependa solamente de los Ejecutivos y que precisamente los legisladores tengan las herramientas necesarias.